Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos La banda Los Recoditos Estaba buscando música mexicana y me apareció esta, así que dije vamos a reaccionarla Vas a querer volver, no sé quiénes son así que comencemos Pensé que era una propaganda Y así suenan los recoditos, oiga Esa letra muy rosa de la Guadalupe No te doy ni dos días pa' que vuelvas y cambies de opinión Te vas a morder la lengua pa' que dijiste que no Te agarraste como yo, no existe en dos Wow, no, la letra man, o sea, es impresionante la voz que tiene también Literal que soy fan de la música mexicana Vas a querer volver, cuando a mí ya me valgas madre Cuando ya... Chicos, perdón que lo voy a frenar acá de rato Pero ya saben, el copyright tengo mucho miedo Es que, a ver, neta, por eso Hay personas que, no sé, quieren volver con vos Cuando ya estás feliz con otra persona O cuando estás feliz sin... soltera, ¿no? Si de mejores cosas me he perdido y aquí ando Wow, es impresionante como suena la banda Es brutal Es que, a ver, pongámonos a pensar Es que si vuelve ¿Quién te garantiza que no te va a dejar de nuevo, no? Es feo eso Es como darle una segunda oportunidad No hay nada que perder Es impresionante la voz, man Encima parece tan chiquito No sé, parece como de 21, 22, 23, 24 No sé cuántas horas tendrá, pero Ay Ay, Dios, Dios Muy rosa de Guadalupe sonora Cha, cha, no vuelvo Ay, perdón, chicos Estoy muy mexicano últimamente, perdón Manu, son muchos ¿Cuántos son? 13 o 14 14 más el cantante Si mal no conté Wow Es una banda ¿Qué es pistear? O sea, recién me di cuenta Que no, no es México Claro No, no presté atención ¿Qué es pistear? Pistear dijo Sí Sí No hay nada que perder Vas a querer volver ¿Qué es pistear? Cuando ya no es que a tu alcance Ni aunque subas De nivel ¿Qué pasa, man? Wow Vas a querer y volver En cuanto a mi llamada O sea, esos momentos Acá se dicen pedos En México creo que se dice borracho No sé cómo soy más Le dice Y ya pasa Esa persona Le encanta No antes O sea Brutal Increíble La letra Cómo sonaba Una banda Maravillosa Realmente a mí me encantó No sé si quieren que Lo siga trayendo Déjenmelo en los comentarios Y lo voy a seguir trayendo O si quieren que traiga Otras bandas mexicanas También déjenmelo en los comentarios Yo encantada De traerlos Chicos Wow, me encantó Me enamoré de la voz Tiene Es espectacular Maravilloso Brillante Nada más para decirlo Dije todo Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero es tanto Entonces no dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye Música 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 Gracias por ver el video.